Según datos oficiales, a nivel nacional existen 156 comunidades en situación de altísimo riesgo, pues están amenazadas por factores de orden natural como ríos o cerros. Este apoyo que es una asistencia técnica y financiera con el apoyo del Reino Unido, el apoyo financiero del Reino Unido y en colaboración con otras agencias del sistema, el Programa Mundial de Alimentos, ha consistido en trabajar en conjunto con la dirección armando documentos que sean, instrumentos que sean trabajables desde las mismas familias. Esta tarde representantes de organismos internacionales entregaron a la Dirección General de Protección Civil documentos que permiten capacitar a la población para saber cómo actuar ante una emergencia. Nosotros nos basamos en una estrategia de fortalecer la oficina de país, UNICEF, para poder apoyar al gobierno y a las autoridades nacionales y a las comunidades a través de fortalecer sus propias capacidades. Enfatizaron en que el Ejecutivo debe contemplar en el Presupuesto General de la Nación fondos destinados a la prevención de desastres. Apelo que ojalá el país encuentre muy pronto la fuerza de encontrar un acuerdo fiscal para poder planificar las inversiones necesarias que se necesiten en el país para protegerlo mejor contra los desastres naturales. El donativo consta de 150 mil ejemplares. Aquí tenemos una guía de plan de emergencia familiar que fue un trabajo de dos años de esfuerzos y que ahora pues está impreso de una calidad y una capacidad de poder ser usado por las familias. La distribución del material se hará efectivo este lunes 10 de octubre durante el Simulacro Nacional de Terremoto y Tsunami que busca capacitar a la población para obtener resultados a largo plazo. Esto cambia definitivamente las condiciones de preparación del sistema nacional de preparación de nuestro país para diferentes tipos de amenazas y por supuesto significa que la protección de nuestras comunidades está más fortalecida.